Música Buenos días, mi nombre es Henry Pinedo Montoya y bueno, referente al examen, estuvo un poco complicado pero sí he logrado contestar la mayoría de preguntas ya que gracias a la universidad y a la academia tenemos beneficios como para estudiar diariamente, ¿no? Este, referente a la universidad es una universidad en la cual yo me he presentado para ingeniería de sistemas y espero lograr mi objetivo, ¿no? Bueno, mi nombre es Roxana, lo viví en Mendoza Cinti el examen realmente está muy interesante que son cosas que realmente uno tiene que aprender y que la academia nos está enseñando Bueno, la carrera que yo postulo es enfermería y espero que es la universidad que me está brindando tiene los suficientes beneficios para mí y para poder yo, este, poder estudiar y seguir en la carrera adelante Música 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 Música